So soft. This one is so soft. ¿Si? Si. Son lana, ¿no? Ok, está bien, está bien. Si, está guapo. Está bien. No, estoy... Come here. Y las manzanas, y las zanahorias. Si. No les ha... Ostras, tío, nos rodea. Sorry. Lo siento, no tengo comida para ti. ¿Puedes tocar tu nariz? Si. Tranquilos son, miren son. No, no, no. Son bien dóciles estos. Son de trabajo. Son carniosos. Si. ¿Se han comido los lobos? Los coyotes aquí, ¿estás protegiendo? Los coyotes, ¿verdad? Son malos. No, no, no. No comas mi... Ok. Chao, chao. Espérate que tienes un adelante. Míralo este. Mira tienes un pequeño adelante. Múmeros un poco adelante. Ok, vamos. Adiós. 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 Gracias. Quienes un pequeño adelante. Sí, sí. Muevelo un poco. Ok, aquí estamos, estamos en el ahora. Adiós. 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 Chau 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 burritos